Bueno, estamos con una selección de punto umbral y lo interesante que nos preguntáis siempre si hay que hacer la gráfica, lo interesante es tener la gráfica, si yo tengo que el punto umbral, costes fijos, costes variables, costes totales, costes totales, ingreso total, si a mí esto me sale, el punto umbral, acordaros, a partir de aquí son beneficios, hasta aquí esto serían pérdidas, aquí serían pérdidas, si a mí me sale por ejemplo el punto umbral son 70, si me pregunte qué pasaría si gana, si gasta, si vende, perdón, 100, estaría aquí sería beneficios, si el punto umbral me da 70 y me dice qué pasa si vende 30, daría en esta zona y sería relativo, entonces por eso es interesante el tema de ponerla gráfica. Ahora, vamos a ir apartado por apartado, definir las funciones de costes e ingreso, bueno pues el coste fijo, ya me duda el ejercicio, que son 100.000 euros, el coste variable medio, y acordaros que siempre el precio de compra son 20, el coste variable son 20 por la cantidad, podéis poner X o Q, igualdad, y el coste total es el coste fijo más el coste variable, o lo que sería lo mismo, 100.000 más 20Q. Los ingresos, tenemos que el ingreso medio, que es siempre el precio de venta, que serían 70, y el ingreso total serían 70 por Q o por X, ¿vale? Este sería el apartado A. Apartado B, me dice punto umbral, punto umbral y este que está aquí. O sea, aquí en esta situación el beneficio es igual a 0, ¿vale? Yo siempre, siempre tengo que aplicar esta fórmula, que el beneficio es igual a ingreso total menos coste total. O sea, el beneficio va a ser igual al precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más el precio de compra por la cantidad, que serían los costes variables. Voy a ponerlo, porque esto es lo que tenemos que saber todos como el nombre y el apellido del canal. Y darnos cuenta luego que este menos va a cambiar el áximo de todo lo que está en los paréntesis, ¿vale? Es que cuando estamos haciendo el ejercicio, olvidamos nosotros. Entonces, el apartado B me dice que el punto umbral, bueno, pues sería 0 igual a ingreso total menos coste total. 0 igual a ingreso total, que serían 70Q menos 100.000 más 20, que serían 2.000 unidades. Hay que poner siempre las unidades. Si son rotuladores, rotuladores, si son unidades, unidades, si son camisetas, camisetas, lo que nos quieren, ¿vale? Entonces, yo sé que aquí el punto umbral son 2.000 unidades. ¿Esto para qué nos vale? Bueno, pues vale para lo que os decía. Si me dice, ¿qué pasa? Como el apartado C, si vende 15.000, pues ya sé que hay beneficio. Si me sale una pérdida y que me equivoque en alguna operación. ¿Vale? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Vamos a ver el apartado C. Entonces, ¿qué pasaría si vende 15.000 unidades? Yo aquí lo que tengo que hacer es sustituir la Q por 15.000, nada más. Entonces, precio de venta, que son 70 por 15.000, menos 100.000, más precio de compra, que son 20 por 15.000. ¿Vale? ¿Alguien lo hizo? ¿El resultado? ¿Cuánto sabe? No me llegáis menos algo por dimensión por la venta. 650.000. ¿650.000? Esto sería más 650.000 euros. ¿Vale? Porque sería 70 por 15 menos la operación hasta el exceso. ¿Vale? Esto sería el beneficio. Habría un beneficio de 650.000 euros. Apartado D, me dicen, ¿cuánto tendría que vender para ganar 5.000 euros? Bueno, pues aquí, Y es exactamente igual al apartado B, lo que pasa es que en vez de poner un cero, ¿qué tengo que poner? 5.000. Sería 5.000 igual a 70 por Q menos 100.000 más 20Q. Y despejando, me quedaría que esta Q es igual a 100.000, a 105.000, partido de 70 menos 20, por lo que yo lo mismo a 105.000, partido de 50, ¿cuánto sale? 2.100 unidades, ¿puede ser? Sí. 2.100 unidades. ¿Vale? Entonces, para ganar 5.000 euros, tendría que vender 2.100 unidades. ¿Qué pasaría? Voy a hacer yo uno que no se haya pedido. Si me dijese, ¿qué ocurre si vende 1.000 unidades? Pues evidentemente 1.000 estaría aquí y vendería. Vamos a probar a ver. Y digo, beneficio igual a 70 por 1.000 menos 100.000 más 20 por 1.000. Esto sería 70.000 menos 120.000 con lo que palmaría 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. Vale. ¿Alguna duda? Venga. ¿Dudas? ¿Preguntadas? Yo, el de... Dime. El de... No entiendes en ley. A ver, vamos a... Voy a borrar esto aquí arriba y vamos a hacerlo despejado. Apartado. Este de aquí. A mí me dice, ¿cuánto tiene que vender para ganar 5.000 euros? O sea, la fórmula y es siempre beneficio igual a ingreso total menos coste total, ¿no? El beneficio tiene que ser 5.000. Vale, ¿no? Entonces, 5.000 es igual a qué? A, ingreso total, que es 70 por 1.000, que es lo que tengo que calcular, menos los costes fijos, que son 100.000, más 20 por 1.000. Vale, ¿no? Esta fórmula lleva adhesión. Entonces, yo tengo que calcular este valor. Voy a ir despejando paso a paso. Y digo, 5.000 igual a 70Q menos 100.000 menos 20Q. Paso. Estoy para aquí y me quedaría 105.000 igual a 70Q menos 20Q. Con lo que tengo que hacer Q sería igual a 105.000 partido de 70 menos 20. Y exactamente esto que tenemos aquí. ¿No es verdad? O sea, siempre que me diga, ¿cuánto tiene que vender para ganar? Pues no sé cuánto. Pues el no sé cuánto es lo que tengo que poner ahí. Y lo que tengo que vender, lo que me pide y esto, ¿no? ¿Cuánto tengo que vender para ganar un millón de euros? Pues pondría un millón de euros aquí y tendría que calcular eso. Esta y es una operación que todas las empresas deberían considerar. Para cada tipo de productos que vendan, ¿cuánto tienen que empezar a vender? ¿Cuánto tienen que vender para empezar a ganar un millón de euros? Que bien lo que tenemos en la gráfica. A ver, pregúntese detrás. Venga, te vemos. Ah, ahora que no tenemos. Vale. Un número bueno. Desde detrás eso mal. Y aparte, es que es bastante mal también. No, pues sí. 70Q menos 100.000 más 20Q. ¿Dudas? Venga, más preguntas. A ver. Es que nosotros hicimos, fuimos sustituyendo lo de PUE por Q y tal. Y como hicimos eso, claro, que nos dio clic y que nos dio bien. Pero luego, no sé por qué pusimos a restarlo en IPE. Y como nos daba negativo, por ejemplo. No, a ver. En negativo saldría restricas todo abajo. Siempre que vendas algo por debajo del punto umbral. Que la gracia que teníamos antes. Si el punto umbral era en 2000, si vendes menos de 2000, vas a perder la de 2000. Si vendes más, vas a ganar dinero. Si nos dices, por ejemplo, qué pasa si vende 5000, va a ganar. El problema ahí es que muchas veces es que sí, lo que tenemos aquí, olvidamos de que caja todo lo que está en paréntesis. ¿Vale? Pero entonces me hay que gastar IT menos 100. Claro. Sí. Claro. Y T. Voy a ponerlo aquí en negro. Y T. En azul, ¿no? Y T. Y. Precio de venta por cantidad simple. Y C. T. Y. Coste total. Y. Coste fijo. Más el precio de compra por la cantidad. ¿Vale? Esto siempre y así. O sea, yo siempre he tenido que dar cuenta que el ingreso total viene el precio de lo que vendo por las cantidades que vendo. Y el coste total viene unos costes fijos que tú tienes. Imagínate que tienes un bar o una tienda. Pues el coste fijo serían la renta de la tienda, los seguros, la luz, la electricidad. ¿Vale? Eso y los costes fijos. Porque aunque tú no fabriques nada, existen siempre. Y luego el coste variable, que sería el precio de compra por lesudir a este tipo. ¿Vale? Si yo me dedico a hacer cajes de cartón y vienen ya nada más que armales y digo que vendo mil cajes, pues tendrán que comprar mil montables, ¿no? Si cada montable me cuesta un euro, pues sería uno por mil, mil. ¿Vale? Más los costes fijos que yo tenga. Y luego, pues si nos venden los 25 euros, pues serían cinco por diez mil. Eso sería algo. ¿Preguntas? Venga. Aprovechar ahora. ¿Más dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Pues miremoslo y ya mirad un poco. Bueno, pues sí bubab. Vale, pues sí.